Venga, vamos con la tercera y última parte. ¡Uy, qué bien le quedan las hojitas! Y este tampoco está mal. ¡Vamos con Anfaros! Y ahí lo tenemos. Y hay otra opción. Y ahora toca verlo al revés. Bueno, está guay, ¿no? ¡Vamos con Corsola! ¡Ay, con las algas y los corales que vienen! ¡Qué bonito es! ¡Venga, Sableye! Y mira, con todas sus gemitas. ¿Y si le invertimos? ¡Ay, qué es esto! Esta es una referencia que no estoy pillando. ¡Ay, mira qué guays todos! Este me encanta. ¡Vamos con Garbantula! ¡Uy, cuántas patas! ¡Venga, tiranita! Bueno, no sé qué es lo que tiene atado, pero mola. ¿Y del revés? Bueno, no está nada mal, ¿no? A ver si Dragonite también tiene ese melenón. ¡Ay, no! ¡Pero es muy cuqui! ¡Venga, Kabutops! ¡Tantas cuchillas! ¡Vamos con Herodactyl! ¡Oye, pues me gusta mucho! ¡Vamos con Metagross! ¡Pues oye, no está mal! ¡Venga, tiranrum! ¡Eh, cuántos pinchos! ¡Vamos, Magnetron! ¡Oye, pues me encanta cómo le quedan las colas! ¡Vamos con Hypno! Eh, bueno, es perturbador, como siempre. Bueno, esta versión me gusta más. Y si lo invertimos. Bueno, está bien. ¡Vamos con Clefable! ¡Uy, pues oye, es muy cuqui! Y además todas sus versiones están muy guays. ¡Vamos a invertirlo! Bueno, mira qué mono. ¡Vamos, Noivern! ¡Mira cuántas colas! Pero a ver si la otra es más interesante. Bueno, no está nada mal, ¿no? ¡Vamos con Rotom! ¡Ay, qué cuqui! Pero tampoco es de las mejores de Rotom. ¡Vamos con Quincycote! ¡Ay, qué mono! En azul tampoco está mal. Y esta también me gusta. A ver la otra. ¡Ay, mira qué majo! ¡Ay, mira! Y aquí tenemos otras versiones. ¡Vamos Gudra! ¡Qué cuqui! Aunque algo baboso. Bueno, este está bien. ¡Vamos Killing Clang! ¡Oh, pues es interesante! ¡Vamos con el Electivar! ¡Eh, pues está muy guay! ¿Y cómo será el otro? Bueno, está gracioso por lo mejor. ¡Vamos, Tangraud! ¡Oh, pues está muy guay, ¿no? Venga, dos tipo fuego puro. ¡Ay, los colas cada uno de un color! ¡Qué guay! ¡Venga, Jinx! Bueno, está bien. Pero veamos el otro. Bueno, este también está bien. ¡Vengadito! Bueno, mira, típico de Ditto. Y ahora verlo al revés. Bueno, Ditto, tú lo estás intentando. ¡Vamos con Zero Arc! Ah, bueno, pues le queda bien. Aunque este mejor. Y este ya es perfecto, aunque no pille la referencia. ¿Y del revés? Bueno, también está guay. A ver, también tenemos esto. Mira, tenemos la versión de Hisui. Ah, bueno, y esta otra. Y esto. ¡Uh, cuántas versiones! No sé. Ah, este es un Digimon, ¿no? Jesús, cuántos le han hecho. ¡Vamos, Don Fan! Bueno, mira lo que me esperaba, más o menos. ¡Vamos con Tentaclade! ¿Qué te he hecho? Bueno, esto es mejor. A ver si lo solucionamos. Sí, algo mejor. Vamos, con Tentaclade. Bueno, no está mal. ¿Y del revés? Bueno, me gusta mucho. ¿O preferís esto? Vamos, Artillery. Cuánto tentáculo. Venga, Toque X. ¡Ay, es precioso! Vamos con Yamega. Bueno, está interesante. ¿Y con Axelus? Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos, Registil. Bueno, qué mal rollo, ¿no? Tanta mal. Bueno, ahí tenéis varias versiones. Una en Shining y las otras no sé qué diferencia tiene. Venga, Lycan Rock. ¡Ay, qué preciosidad! Venga, invirtámoslo. ¡Oh, mira! Está bastante bien este. A ver de noche. Bueno, también está bien. Y este también está bueno. Vamos con Uricorio. ¡Olé! A ver contigo. Bueno, oye, le queda muy bien. Vamos a probar el otro. Mira qué pillín. Vamos con Talonflame. Bueno, no está mal. A ver esta belleza del revés. Bueno, estaba mejor antes, yo creo. Y aquí tampoco mejora mucha. Venga, este se puede sacar al principio de la aventura. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Y también tenemos esta versión. Vamos con Mio, que ya sabéis que tenéis un vídeo solo de él en el canal. Qué mono. Ay, mira, con muchas colas. Y de Firou también tenéis un vídeo. Mirad qué cuqui. Y estales. Vamos con Arbok. Oh, cuántas serpientes. Y del revés. Bueno, me gustaba más el otro. Aunque esta tampoco está mal, ¿no? Venga, Dugong. Uy, qué cuqui. Que de este también tenéis un vídeo del solo. Uy, qué mono. Y aquí tenemos otra. Venga, Starmie. Que Starmie también tiene su vídeo y ha quedado guay, ¿no? Vamos, Command Time. Uy, es precioso. Venga, Zapdos. Uy, mira, pues parece Jolton. ¿Cómo será con Tortilla? Uy, qué hojas tan bonitas. Ay, mira, y con roncos también guay. Que por cierto, también tiene su propio vídeo. Uy, con su Bullpix encima. Vamos con Entei. Uy, qué bien le quedan las nubes. Uy, aquí también precioso. Y a ver el otro. Pues no está mal. Venga, Armaldo. Oh, qué guay. Este también es mono y este también está guay. Oye, mira, tiene como muchas, ¿no? Vamos con Silvian. Oh, y cuántos colores. Ay, mira, si aquí está Ari con su skin. Y bueno, otras versiones de esto. Qué guay. Pero sobre todo impresiona la de Ari. Invirtámoslo. Oh, qué mono. Venga, Trevenant. Bueno, es algo bastante raro. Y aunque tenemos este que me gusta bastante más. Y bueno, supongo que son una referencial cuando tenía estos dos. ¿Y el otro? Bueno, no tiene las colas como patas. Vamos con Latios. Y ahí está, precioso. Aunque este casi mejor, ¿no? Vamos con Rayquaza. Bueno, no está nada mal, ¿no? Pues si no os gusta, tenéis esta otra, pero me gusta más la otra. Venga, Dialga. Bueno, ni tan mal, ¿no? Vamos con Aegislash. Oh, qué guay. Bueno, mira, y además tiene varias. ¿Y la otra? Ay, estas referencias que no entiendo. Vamos con Articuno. Eh, qué guay. ¿Y al revés? Bueno. Parece muertes, ¿no? Aunque mira, el de Galar ya está mejor. Venga, Likiliki. Ah, cuántas lenguas. Oh, y con babas y todo. ¿Y al revés? Bueno, ahora en vez de lengua, una cola. Venga, Skolipede. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Y aunque estos casi más bonitos, ¿no? Invertimos. Le sienta bastante bien, la verdad. Venga, forre tres. Bueno, está algo raro, ¿no? Pero ya está bien. Mira, ella sí también está muy guay, ¿no? Venga, Cresselia. Bueno, pues así está. Aunque este es mucho más bonito. Y con Altaria. Ay, oye, pues le queda muy bien. Venga, begué. Bueno, está bien. A ver del revés qué tal. Bueno, pues un peluche muy mono. Vamos con Palosanz. Ay, de arena es precioso. Venga, Cactur. Oh, cuántos pinchitos. Vamos con Froslass. Y precioso, como debía ser. También tenemos esta versión y esta otra. Invertimos. Está bien, pero me gustaba más el otro. Ay, mira, esta también está muy guay. Venga, Aurorus. Pues precioso, como siempre. Y ahora el otro. Bueno, este está bien. Aunque así mejor, ¿no? Vamos, Idreigon. Oye, pues le sienta muy bien. Y este también está guay. ¿Y el otro? Pues oye, no está mal. Venga, Mimikibu. Bueno, le ha sentado muy bien el disfraz. Y este también está guay. Pero más pequeñito. ¿Veis? Esto es mucho más cuqui. Venga, Mawaii. ¡Oh, qué bueno! Y las bocas echan fuego. Mira, y aquí tienes más. Y si invertimos... ¡Ay, pues muy mona! Venga, Piku Moku. Bueno, previsible. Y tenemos esta otra. Vamos con Kegleon. ¡Ay, qué guay! ¿Y si lo invertimos? Pues ahí lo tenemos. Vamos con Kangaskhan. ¡Uy! Mira con sus crías en las colas. Mira, y aquí está durmiendo con un globito saliendo de la nariz. Vamos con nuestro dios. Es genial, no me digáis que no. Y este también está muy guay. ¿Y del revés? Bueno, está guay. Venga, Meloeta. Bueno, perfecto. ¡Gracias!